La colección de más de 16.000 cráneos del Museo Arqueológico de Lima permite el estudio patológico de estas antiguas culturas. Estos cráneos Paracas y Nazca fueron sometidos a una traumática deformación, al parecer tan sólo por criterios estéticos. La cabeza estilizada y apepinada era símbolo de clase alta. Las deformaciones se conseguían atando dos tablillas, una en la parte frontal y otra en la occipital, y aumentando la presión progresivamente. Con el paso de los años conseguían una frente plana y una bóveda elevada. Muchas culturas anteriores y posteriores a la de Paracas, incluso la Inca, practicaron las operaciones cerebrales con rudimentarios instrumentos quirúrgicos de obsidiana. Las trepanaciones se realizaban bajo los efectos enajenantes de la chicha como única anestesia. Normalmente curaban fracturas y hundimientos craneales producidos en la batalla y en menor número cefaleas y otras patologías. El porcentaje de pacientes que superaban la operación era pequeño. En estas muestras vemos con claridad como el hueso había crecido en aquellos que sobrevivieron a la intervención. También se aprecia claramente los que no la superaron. El armamento de estos pueblos lo constituían fundamentalmente porras y mazas estrelladas para aumentar su eficacia. Los golpes se dirigían principalmente a la cabeza del adversario, por eso eran tan frecuentes las fracturas de cráneo y las trepanaciones posteriores. Las batallas eran frecuentes y crueles en estas civilizaciones antiguas. Una muestra de ello nos la dejó la cultura sechin, que se desarrolló 1500 años antes de Cristo en la actual provincia costera de Casma. Las estelas que cercan un edificio rectangular de piedra nos hablan de una batalla donde vencedores y vencidos están representados con una sorprendente técnica de bajo relieve. mutilaciones de miembros, rostros de guerreros muertos con los ojos cerrados de cuyas cabezas emanan chorros de sangre, columnas vertebrales… Es sorprendente el conocimiento del cuerpo humano que tenían los sechin. Esta estela representa los ojos de los vencidos. En otras encontramos intestinos, trozos de pelvis, huesos… Posterior a Sechin surge la civilización de Chavín de Huantar, considerada como el horizonte temprano, del 1000 a.C. hasta el 300 d.C. Es la más influyente de Perú. En la estela Raimondi, uno de los hallazgos más importantes de este periodo, vemos la figura antropomorfa de su dios creador, con rasgos de aves y felinos. En sus manos sostiene dos báculos, el símbolo del poder de los Andes. En cualquier rincón del Perú vemos pirámides y huacas. Es un enorme tesoro arqueológico del que los expertos estiman que se ha encontrado un 15% más o menos. Todos los días este patrimonio de la humanidad es saqueado por las bandas de huaqueros. Cada hoyo que vemos en estas imágenes corresponde a una tumba milenaria profanada. Parece un paisaje lunar. La mayoría de las antiguas culturas enterraban a sus muertos con todo lo que poseían. Junto a un enterramiento pobre se puede encontrar el de un hacendado que iba pertrechado para su viaje a la otra vida con piezas de oro, plata, turquesa y otros materiales preciosos que acaban en manos de coleccionistas de todo el mundo. Son pobres y su necesidad les arrastra a esta actividad clandestina. Se arriesgan a ser detenidos. La pena mínima en Perú por el saqueo de lugares arqueológicos es de diez años de reclusión. El campo santo de Sipán se engañó en el campo de Sipán. Se encuentra sobre un antiguo cementerio mochica. Muchas veces, al cavar una nueva fosa, desentierran una momia con sus huacos de cerámica y sus adornos. Aquí fue enterrado el primer huaquero que entró en la pirámide funeraria del señor de Sipán, el hallazgo arqueológico más importante de América de las últimas décadas. Se llamaba Ernil Bernal. Un compañero que entró con él nos cuenta la historia. Bernal y yo y otro compañero fuimos los que descubrimos el señor de Sipán. Fue una noche, buscamos trabajo y realmente no encontramos. Fuimos, fuimos a la huaca y tenía el sueño el Bernal de encontrar un tesoro. Y entramos de frente de noche. Empezamos a excavar ocho metros en la cual el pozo iluminaba. Y Bernal, muchachos, dijo, es oro. Hay que entrar a ver. Entramos a ver y realmente encontramos al señor de Sipán. Alrededor tenía adornos bastante oro. Y entramos nosotros, entramos y empezamos con delicadeza a coger las cosas. Y empezamos a sacar, a saquear más. Pero el pueblo se nos amotinó y Bernal empezó a botar tierra con oro. Y la gente empezó a coger todo lo que es el pueblo de Sipán. Empezó a coger piezas y esa gente se fue contenta. Al segundo día nosotros ya no llegamos al sitio ya, por temor. Por temor a la policía que realmente nos custodiaba el sitio ya. Bernal era muy querido por el pueblo porque su riqueza es lo que él realmente encontró al pueblo. Le empezó a regalar tos y pan. Se enteró del fallecimiento. Y todos los pobladores de Sipán fue un llanto. Murió en su casa. Lo tomaron como si fuera un delincuente. Entraron armados los señores con arma en mano y empezaron a balasear todo lo que es alrededor de su casa. Más de 250 policías de tanto balazo que tiraron. Él salió por una esquina de su casa y lo mataron a sangre fría. Un hombre tan bueno, tan honesto, tan trabajador, un buen saqueador. Afortunadamente no llegaron a la cámara del señor de Sipán, pero destrozaron la de un sacerdote. Generaciones enteras de saqueadores se han dedicado desde la llegada de los españoles a la destrucción sistemática de los vestigios arqueológicos del Perú. Todos los días, las partidas de profanadores dirigen sus pasos hacia una nueva huaca para intentar dar de comer a los suyos, con los miserables dólares que consiguen de los traficantes de antigüedades. Estas son las piezas de oro procedentes de la tumba del señor de Sipán que incautó la policía al huaquero Ernil Bernal y que dieron la pista al arqueólogo Walter Alba para descubrir ese extraordinario mausoleo moche. Cientos de pirámides quedan por excavar. Parecen colinas por el efecto de las lluvias que, aunque escasas, las deforman y las mimetizan con el paisaje. Esta es la huaca rajada, como popularmente se conoce al complejo funerario del señor de Sipán. Las excavaciones continúan actualmente en este hallazgo prodigioso. Es la primera vez que se encuentra un enterramiento intacto de un gran señor moche. Un contexto completo de unos 1700 años de antigüedad, con una serie de elementos relacionados entre sí, que permiten avanzar decisivamente en el estudio de esta cultura. El descubrimiento de la tumba del señor de Sipán sintetiza un poco el drama de la arqueología peruana. Un país con un extraordinario pasado, con muchos monumentos y testimonios de pueblos y culturas que se han sucedido a lo largo de 3000 años, pocos recursos para conservarlos y el saqueo permanente de estos monumentos para abastecer el mercado de coleccionistas de arte. Sipán es un santuario moche, estaba a punto de ser saqueado a inicios del año 87, cuando el Perú vivía una crisis muy severa. Los profanadores, las bandas de profanadores azotaban el campo, los lugares arqueológicos. Fue un escándalo el saqueo de una tumba rica con algunos objetos de oro. La policía interviene un día 23 de febrero de ese año, requisan algunas piezas de oro. Yo llego a la estación de policía una noche de este verano y puedo ver con asombro que estábamos frente a dos o tres objetos espectaculares que necesariamente tenían que provenir de una riquísima tumba saqueada. Al día siguiente, con la policía constatamos que efectivamente se había saqueado una tumba muy rica. La policía siguió investigando. Nosotros tratábamos de proteger el lugar, pero era inminente su destrucción. Casi toda la población incentivada por los traficantes y por los saqueadores profesionales vinieron al monumento para destruirlo, para saquearlo. Decidimos una intervención de emergencia. Después de una dramática intervención inicial que supuso desalojar a los profanadores y a los pobladores que estaban posesionados del lugar, iniciamos el trabajo de lo que consideramos un trabajo de rescate arqueológico que nos condujo unos seis meses más tarde a uno de los descubrimientos más fascinantes de la arqueología del nuevo mundo. Enterrado en un ataúd de madera, el primero que se descubría en América, el gran señor de Sipán yacía con una gran profusión de objetos de oro y plata. En la réplica que ocupa el lugar del féretro original podemos apreciar estos ornamentos que le definían como un gobernante. Su cadáver se conserva en el Museo Bruning de Lambayeque. Fue enterrado junto con tres mujeres, un guerrero, un sacerdote y un niño. Más arriba en una esquina, el guardián al que le cortaban los pies para que simbólicamente no pudiese escapar. Era un niño de unos nueve años que gracias a su pureza podía conducir al señor hasta la otra vida. Cientos de vasijas de cerámica llenas de alimentos aseguraban la subsistencia en el más allá. Para todos era un honor ser enterrados al mismo tiempo y junto al gran señor. Su consejero personal era el último al que sepultaban. Lógicamente se trata de un entierro del más alto rango. Hay joyas, ornamentos de oro, piezas de una calidad, de una exquisitez en el campo de la metalurgia y de la febrería deslumbrantes. Pero también estamos encontrando que cada uno de estos objetos y de estas joyas tiene una especial simbología religiosa que nos permite acceder al profundo conocimiento y a la concepción del mundo de los monches.